Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir o cómo reclutar a un soldado de la Garra Roja para vuestras comunidades. Antes de ir con el vídeo, quería aprovechar para daros las gracias por el apoyo, por esos 100 subs y desde aquí, desde la República Independiente de mi casa, os mando un fuerte abrazo. Bien, para esto nos hará falta puntos de prestigio, exactamente 2750, los cuales se consiguen jugando al modo de juego Daybreak. Para empezar, nos tendremos que ir al menú de radio, bajar hasta la sección Daybreak y desde ahí podemos solicitar un comerciante de prestigio del que ya hice un vídeo que os estaré dejando por aquí, pero a nosotros lo que nos interesa son las opciones de reclutar a un operario o a un soldado de la Garra Roja. La única diferencia es que el operario vendrá con el uniforme del Daybreak y un soldado vendrá con un uniforme estándar. Escogemos al que más nos guste, esperamos a que nos llame por radio y después abrimos el mapa para saber dónde está y desplazarnos hacia él. El personaje que estáis viendo en pantalla es un operario del Daybreak y si os fijáis lleva el uniforme este tan característico de este modo de juego. Y si interactuamos con él nos dará varias opciones, acompañarlo personalmente hasta la base, mandarlo solo a la base y seguir al nuestro, informarnos de sus habilidades y la última opción en caso de que no nos guste, poder rechazarlo y recuperar nuestros puntos de prestigio, ya que estos personajes son muy caros. O pedir otro, eso sí, tendremos que cumplir con el tiempo de espera de 45 minutos. Yo aprovechando que tenía suficientes puntos de prestigio he solicitado a los dos para poder mostraroslo en el vídeo. Lo que tenemos en pantalla ahora es un soldado de la Garra Roja. Es igual que el anterior, lo único que cambia es el uniforme y la habilidad especial de cada uno, eso es lo único que los diferencia. Y tanto en este como en el anterior, pues tendremos las mismas opciones. Acompañarlo hasta la base, mandarlo que vaya solo, informarnos sobre él o rechazarlo y recuperar nuestros puntos de prestigio. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de ayuda, si es así, apoyarlo con un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo.